Dice un oyente, no estamos ante una delincuencia común, estamos siendo atacadas por una guerrilla urbana armada por los grandes carteles de la droga, ojo, no es la delincuencia común. Y es verdad. Ah, entonces la acción es otra, porque no es que te vienen a asaltar, te vienen a matar. Sí, eso me decía Eduardo Andrés, el abogado de Eduardo Mendoza Estrada, no es lo mismo que su época, que era la delincuencia común. Nosotros nos hacíamos ver porque todos andábamos armados, porque es verdad, y algunas veces nos hicimos ver, pero ahora es más complicado. No obstante, yo sigo pensando que la figura es para guardias privadas o gente de seguridad, porque así como van las cosas, próximamente tú para poder salir a un sitio vas a tener que tener alquilar en la noche entre las personas que salen con un carro blindado y gente de seguridad. Así desgrave. Y así todo no está seguro. Así todo, o sea, esa gente sí debe estar armada, que es lo que yo entiendo están pensando ustedes. Muy bien, ya con nosotros Ricardo Campaña, gerente de la Zona 5 de Ban Ecuador, a quien saludamos esta mañana aquí en el diálogo por I-99. Ricardo, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. Hemos visto al presidente hablando, el ministro, ayer estuvo el ministro Arosemén acá hablando de todos los créditos y todo el buen trabajo que hace Ban Ecuador. Y usted está pues en la Zona 5. ¿Cómo van las cosas en la zona? ¿Cómo van los créditos y cómo se van desarrollando las cosas? Luego Javier Segarra y mis compañeros. Por favor. Buenos días, Eduardo. Javier, Enrique, un gusto estar aquí en este espacio. Un saludo también le hago llegar de parte de nuestro presidente, director y ingeniero, Mauricio Salén, y del economista Fermo Echeán, gerente general. Efectivamente, el plan de gobierno de nuestro presidente de la República, justamente pensando en la base de la pirámide de las personas económicamente activas, trabajó este crédito muy bien pensado, un crédito al 1% a 30 años plazo. Es una realidad, contra todo pronóstico, porque este es un crédito que en esta muy buena administración, una administración muy responsable, ha llevado y ejecutado de la mejor manera. Desde el 3 de enero del año pasado hasta la actualidad, hemos colocado ya 220 millones de dólares en 76.700 familias. Familias que han cambiado su forma de vivir, que ha generado empleo y está ayudando. Muy bien. Javier Segarra, por favor, adelante. Gracias. Esta colocación del dinero ha significado quizás la reactivación de algunos sectores que son importantes. Y en ese sentido, yo creo que hay que decirle al país que de alguna u otra manera lo que se hace es en todas las regiones del Ecuador, y que lo fundamental es que se tenga la capacidad para poder que ese dinero sea bien invertido. Correcto. Justamente lo que siempre hacemos referencia. El crédito ha sido democratizado. Hemos llegado a todos los tribunales del país. Todas las provincias a nivel nacional han sido muy buenamente atendidas. En todas las provincias tenemos presencia y hemos llegado a cada rincón para tratar de que este crédito justamente sea lo que el presidente ha buscado. De que la gente más humilde, la más olvidada, la más necesitada, tenga este crédito y esta oportunidad de poderse reactivar. Esa es la verdadera reactivación económica. Y justamente pensando en aquello es que el presidente trabajó y esta administración ha hecho todo lo necesario. Es una carpintería muy pesada para tener este crédito muy claro y poder llegar a las familias que más lo necesitan. De hecho, la agricultura y la alimentación juegan un papel fundamental en nuestro país y en ese sentido ustedes tienen toda la capacidad para poder brindar ese apoyo necesario. Les digo esto porque no sé si en las poblaciones pequeñas existen las agencias bancarias de Banque Ecuador o se tiene que llegar a Guayaquil para hacer la solicitud o el trámite. Tenemos 172 oficinas a nivel país. En todos los cantones y en la gran mayoría de los principales cantones tenemos presencia. Y el cliente está siendo atendido de una manera oportuna, ágil y con una atención de calidad y calidez. La intención nuestra siempre ha sido tratar de en esta nueva administración hacer de este banco público lo más semejante a una banca privada. Siempre había muchos comentarios negativos contra este Banco Ecuador. Actualmente, esa percepción que se ha tenido. Muy bueno hemos hecho el trabajo para ir trabajando este cambio de la imagen que se tenía de fuera hacia la institución. Limpiando la casa puerta adentro de malos funcionarios, tratando de que no se abuse de la gente, cobrándole dinero por el servicio que no tiene ningún costo de la institución. Y tratando de que la gente sea servida sin ser abusada. ¿Los servicios financieros de Banco Ecuador están enfocados a los pequeños y medianos emprendedores también? Las líneas tradicionales de crédito que tiene actualmente Banco Ecuador están destinadas básicamente y en su gran mayoría a los microempresarios. ¿Ok? El crédito del 1x30 está enfocado a la base de la pirámide económica, a la gente más humilde. Sin embargo, tenemos líneas de crédito y podemos hacer créditos y concesiones de montos superiores y ayudar también a la pequeña y mediana industria. Nosotros tenemos una cartera amplia de productos por ofrecer. Cualquier cliente que se acerca a Banco Ecuador va a ser atendido tal cual un banco del sistema financiero. Y inclusive, a diferencia de la banca privada, nosotros estamos enfocados en atender a esta base, a la que cuando va al banco tradicional, a la banca privada, no es atendido por ciertas restricciones. Que aquí nosotros, como Banco Ecuador, estamos dando la mano de muy buena manera. El último dato que tengo de Banco Ecuador es que se colocó más de 877 millones de dólares en créditos productivos a través de 220.266 operaciones de crédito a nivel nacional. ¿Esa es la cifra exacta o no? Esa es la cifra que tenemos desde el gobierno del Ecuador, desde nuestro presidente hasta la actualidad, es lo que actualmente hemos colocado. Y en la línea del 1% de las oportunidades, tenemos 220 millones de dólares en 76.000 personas que han aplicado a este crédito. Y vamos a seguir llegando a más personas, a más beneficiados, inclusive ampliando más actividades económicas. Lo importante es servir a cada usuario, a la persona de a pie, a la persona que lo necesite y requiere de Banco Ecuador como un brazo ejecutor y de apoyo para el desarrollo de una actividad económica. Porque ustedes, de alguna u otra manera, tienen estos acuerdos, digo yo, o estos convenios con dos o tres ministerios, de acuerdo a la información que se tiene. El de producción, el de inclusión económica y social y, obviamente, el Ministerio de Agricultura. Nosotros hacemos intermediación bancaria, como cualquier otro banco del sistema financiero. Nadie nos inyecta recursos. Nosotros hacemos nuestra gestión y lo que el cliente confía buenamente en la institución es lo que tenemos que administrar. Lo que son depósitos a plazo, las cuentas corrientes y de ahorros. Todo ese dinero tenemos que ser, administrarlo de la mejor manera, de una manera muy responsable, técnica, y no permitir lo que en otras administraciones ha ocurrido, que la colocación era la mala. Esta administración, lo hemos realizado de muy buena manera, en nuestra morosidad, es un indicador sumamente bajo, porque el ingeniero Mauricio Salén, presidente del directorio, conformó un equipo de gente del expertise de Banco, que ha venido a cuidar al banco, que ha venido con las mejores intenciones, de que el banco no se vea abusado, de que el cliente, el verdadero cliente, sea atendido. ¿Ok? Y, básicamente, es de eso lo que le estoy indicando. Este trabajo que está haciendo esta nueva administración es un trabajo muy bueno, que esperemos dejar un precedente para que quien venga o suceda a esta administración, mantenga la línea y no ocurra lo que venía sucediendo anteriormente. Gracias. De mi parte, en el panel continúan con la entrevista. Oiga, solamente una pregunta final de mi parte. ¿Cuál es la aspiración este año para Banco Ecuador? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es la aspiración en préstamos, en cobro, o sea, en bajar la mora, en general? ¿Cómo la ven? El trabajo, reitero, que ha sido un trabajo muy técnico. Entonces, nosotros estamos tratando de sincerar cifras, de tener una buena colocación, de tratar de llegar a más. En crédito a las oportunidades, la intención de este nuevo año, a diferencia del anterior, que fueron 160 millones que se colocaron, este año nos hemos puesto como meta colocar 250 millones. Recordemos que el plan del 1% del crédito a las oportunidades que nuestro presidente ha ofrecido es de 1.000 millones en el periodo de cuatro años. Hoy ya tenemos 220 millones colocados. Esperamos colocar solo netamente en este año 250 millones. 62.5, 62.5 mensual más o menos, ¿no? 20.8, perdón, pero 20.8, no, perdón. Es una buena inversión. Y por supuesto que sí. Y lo más importante, colocar y colocar sanamente. Cuidar a la institución. Que el crédito que estamos desembolsando por parte de esta nueva administración sea de una manera más que técnica responsable. Para que esta morosidad, que anteriormente se manejaba de muy mala manera, había unos indicadores que para la banca son escandalosos en esta administración, de lo que llevamos en esos 800 millones ya colocados, apenas el 4% de morosidad hemos obtenido. Genial. 4% está dentro de los indicadores de la banca privada. De la banca privada. Eso es bastante sano. Por favor, Andrés. Lo que antes no se veía. Lo que históricamente no se veía en Banco Ecuador, en la banca pública, nosotros sí lo hemos podido conseguir con esta administración de dinero Mauricio Salén. Y en lo que es el crédito de las oportunidades, los 220 millones de dólares, apenas estamos en el 2% de morosidad. Va a seguir madurando la cartera. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Pero nuestra intención también es enfocarnos en la recuperación, en hacer arreglo de obligaciones. De ahí vale acotar que actualmente tenemos el alivio financiero. Para las personas que en pandemia tuvieron percances, quedaron impagos, tranquilamente pueden acercarse al banco porque hemos conseguido una ampliación al alivio financiero y al plazo para poder atender a las personas que entre el 1 de enero del 2020 hasta el 31, 30 de junio del 2022, no pudieron pagar sus obligaciones. Este alivio financiero es para poder realizar su reestructura a 30 años plazo, perdón, a 10 años plazo, con 3 años de periodo de gracia. Lo importante es de que estas personas saldrían a calificación a 1. y seguimos redundando en que queremos ayudar a la gente a reactivarse económicamente. Ricardo, solamente una consulta rápidamente. Ya estamos al concluir. Por favor, combatan la desinformación porque se está señalando, especialmente en las redes sociales, de que un poco más y Banco Ecuador está en la quiebra. Banco Ecuador. Sí, entonces es importante que el Departamento de Comunicación pues vaya aclarando esto porque no es tal. A mí me consta efectivamente el trabajo que vienen realizando, pero es importante combatir esa desinformación, Ricardo. Nuestros indicadores de solvencia y liquidez dicen lo contrario. Y es correcto lo que usted está indicando. Nosotros estamos trabajando con el Departamento de Comunicaciones porque por allí salió un comentario, a mi parecer, y es algo muy personal, haciendo desestabilización. Así es. Tratando de causar un poquito de caos y cosas que no son de la realidad. Nosotros hemos sí hecho provisiones justamente por esta administración que es bastante responsable para llegar a la función que se viene de la manera más transparente. Pero nuestros indicadores lo dicen. Este trabajo y esta administración, lo que el banco está realizando, es lo mejor por este banco del país. Es del usuario. Este es un banco del país, de todos nosotros. Y queremos hacer de este banco lo mejor, dejar una huella y que esté encaminado, dejar el camino bien claro y armado para que las próximas administraciones lo hagan de la mejor manera. Mientras estemos nosotros, la pelea va a ser a diario por hacer lo mejor por este Ban Ecuador, esta nueva administración y por el bien del país. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Gusto de saludarlo. Una buena mañana con todos. Muy bien. Querido Javier, cinco minutos para las diez de la mañana. Cinco minutos para las diez de la mañana. Claro. Sí, cinco minutos para las diez de la mañana. Ya usted vio lo que ha sucedido, ¿no? Acá se ha descubierto que dialoguí...